¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este 15 de septiembre de 2023. En nuestro canal de Patreon, esto que está aquí es el banner donde nosotros anunciamos nuestro canal, pero en la descripción del vídeo de YouTube está el enlace para poder hacerse mecenas de nuestro canal. En el canal de Patreon hemos subido el vídeo que les hablaba ayer respecto de la princesa Laya Salma, desaparecida princesa Laya Salma, la mujer de Mohamed VI, en el que se habla de su noviazgo, su matrimonio, las tendencias sexuales del rey Mohamed VI y su desaparición. De eso hablamos en ese vídeo en el canal de Patreon. Respecto de la actualidad del día, hay muchísima gente ya en el Partido Socialista que está hablando respecto de la amnistía en términos que Pedro Sánchez no debiera ignorar, porque lo cierto es que se trata de no solo darle la amnistía, sino también destruir España, por muchas y variadas razones, porque la realidad es que hay un grupo de independentistas en Cataluña, de País Vasco, que quieren cargarse España, no quieren otra cosa, ni siquiera probablemente quieren la independencia, sino destruir a España en primer lugar. Elena Valenciano, que lo fue todo en el Partido Socialista cuando ahí estaba Rubalcaba al mando del partido, critica también esa postura de Pedro Sánchez. Y más debiera... debiera hacerle reflexionar, aunque la reflexión en Pedro Sánchez me parece que no existe, para dar dos pasos atrás. Parece evidente que lo que no quiere Pedro Sánchez son elecciones de nuevo, porque si hay elecciones de nuevo, a lo mejor la derecha, la derechita, cobarde y estúpida, se uniría para tratar de afrontar esas elecciones de otra manera. Yo soy de los que dicen que, estando fijo al frente del Partido Popular, volvería a perder las elecciones, porque Feijó ha conseguido desmotivar a todo el Partido Popular, salvo a esa cúpula que está al mando del partido. Y no hay que ver nada más que esta noticia. Vamos a ver. Si tú estás diciendo amnistía, no, no hay que negociar, Puigdemont es un prófugo buscado por la justicia, ¿por qué mandas a González Pong, este mentecatillo de González Pong, que cada vez que ha intervenido ha metido la pata, siempre, a negociar con el representante de Puigdemont, este que están viendo ustedes ahí, Turul, me parece que se llama. Si no quieres ceder nada frente a los independentistas, ¿qué hace González Pong, negociando con gente de Junts? Y claro, por eso, la señora Elena Valenciano está diciendo que lo que está haciendo Pedro Sánchez, pero también lo que haría aparentemente Feijó, es darle un poder a esa, Elena Valenciano la llama, la derecha supremacista catalana. Bien, los términos son los términos y cada cual dice lo que le parece. Pero es así. Los dos partidos han estado negociando, aunque en el caso del Partido Popular uno no entiende nada de lo que están haciendo. Porque si hubiese elecciones nuevas, solo había una candidata, una sola candidata, que aunque es criticada por muchos, a mí me parece que sería la única persona que batiría amplísimamente a Pedro Sánchez. Y respecto de esas críticas que se le hacen a Ayuso, que tiene razón, hay que decir que Ayuso está dentro de la estructura de un partido. Otra cosa muy diferente sería si Ayuso estuviese al mando, que entonces estoy convencido de que las cosas cambiarían mucho, incluso respecto de algunas leyes que ahora mismo tienen funcionamiento Ayuso en Madrid. Pero eso es hacer ciencia ficción y no es el caso. La selección femenina de fútbol. Un logro importantísimo de la selección femenina de fútbol español de España que haya ganado el campeonato del mundo es un logro que pocas veces se va a repetir. Y, sea como fuera, el éxito fue extraordinario que estas mentecatas, en mi opinión, han tirado y han arrojado al cubo de la basura. Ya nadie se acuerda de lo que es ser campeonas del mundo. Se acuerdan de las bobadas continuas y los chantajes de estas mentecatas, sí, para mí mentecatas, chantajistas de la selección española de fútbol, que ahora han decidido que no van a jugar más con la selección si no se cumplen las medidas que han sacado en un comunicado en donde poco más o menos hay que entregarle la llave de la federación y que se marche a todo el mundo allí, que son ellas las que van a dirigir el fútbol mundial y el fútbol español y el fútbol bebenino. A mí me gustaría que alguien con dos deditos de frente dijera, pues mire, si no quieres jugar más con la selección española de fútbol, para su casa todos y andando. Todas son todas. Que hay que volver a empezar de cero, hay que volver a empezar de cero. Y no es por el pico de Rubiales, es que previo a ir al campeonato del mundo trataron de chantajear a la federación para cargarse al seleccionador. Ahí Rubiales, mire que ha hecho cosas malas este tío. Pues se mantuvo firme, dice, no quieres ir, pues no vayas. Y con la suplente, campeona del mundo. Ahora no quiere ni ninguna. Perfecto. Para su casa todas. Porque tampoco le gusta la nueva seleccionadora de fútbol femenino. Y mañana será porque no le gusta el color de los palos, de la portería de los equipos que hay que pintarlo de violeta. O de rosa. O de amarillo y limón. Cuando unas caprichosas mentecatas como esta adopten esa postura, a la puta calle. Fuera, a su casa. Hay una jugadora del Atlético de Madrid que se ha opuesto a eso. Porque dice que para ella es más importante defender los colores de España que estar haciendo caso a las, repito, mentecatas chantajistas de la selección española de fútbol. Sé que esta opinión no va a gustar a muchos de ustedes. Pero es mi opinión. Y así lo digo. Por cierto. Con el caso Rubiales nos hemos vuelto locos. Porque el fiscal pedía vamos a ver. Todos hemos visto los vídeos. Casi todo el mundo ha visto los vídeos del famoso Pico y el vídeo del autobús. Las declaraciones que hicieron en la COPE. Todo fue consentido. Todo fue consentido. O al menos nadie le daba la importancia en ese momento. Dice no. Es que era jugador. No le dio importancia. Pero es que después entraron en shock. Menuda menuda basura hay en España. Y sobre todo menuda basura hay en el feminismo de España. Desde la dirigente de FUTPRO todo este sindicato de ultraizquierda yo diría que hasta rozando el feminismo del tipo que en los años 40 tenía un bigote ¿se acuerdan verdad? Bueno hasta la actualidad tenemos vamos a ver orden de alejamiento contra Rubiales el fiscal pedía 500 metros y ahora orden de alejamiento 200 metros pero es que el fiscal fíjense cómo son las cosas aquí pedía hasta que Rubiales fuera a firmar cada 15 días cuando uno pone esa medida encima de la mesa es porque hay riesgo de fuga y entonces de esta forma yendo a firmar cada día cada semana cada 15 días pues pero se han vuelto locos ¿o qué les pasa? Se han vuelto locos pero locos en toda España hay una cantidad de aborregados mentecatos es algo inconcebible si uno lo compara con la gente que conoció hasta hace 5 años para atrás en los mismos puestos en los mismos dirigentes en la política que era otra cosa ha entrado como un virus no voy a decir más lo del virus por si acaso que ha idiotizado ha deshumanizado ha puesto en lo más alto de la estupidez humana a un montón de gente en toda España respecto de meter otras lenguas en el Congreso de los Diputados hay solo una lengua en España para todos los españoles el español no, no es que el castellano el español eso es una lengua para todos los españoles para que se entiendan todos los españoles después hay zonas en donde también se habla español y otra lengua más en esa zona un canario que es mi caso yo estoy en el Congreso de los Diputados no me pongo pinganillo en un tipo es más renuncio al pinganillo y cada vez que me colocaran un pinganillo en donde yo estoy en mezcaño cogía el pinganillo trac trac presidenta roto aquí lo tienes porque no es que se quiera hablar el idioma mío el aragonés la fabla no quieren introducir otras lenguas en el Congreso de Diputados no porque quieran hablar su lengua en eso en el Congreso sino porque lo que quieren es romper en dos España el español y de esta forma rompiendo España obtener su beneficio porque aquí tenemos un vídeo OTI hiperaragonesa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Ha funcionado la invitación No creas tú que no tenía mis dudas sobre si esto iba a funcionar Bueno, yo también porque se ve que te tenía que invitar Nos han oído, ¿verdad? Un vasco y un catalán Coño ¿En qué idioma hablaban? ¿Hablaban en euskera? ¿Hablaban en catalán? No, no Hablaban en español Luego, si todo el mundo habla español ¿Qué es eso de gastarse un porrón de pasta en el Congreso de los Diputados para satisfacer el hecho de que estos independentistas quieran cargarse el español y cargarse España? Porque ese es el objetivo final y no otro Nadie quiere ir a hablar como he visto un vídeo hoy de un diputado de Aragonés de su madre un cretino integral Estoy muy orgulloso de poder hablar A hostia limpia Pero a hostia limpia había que entrar ahí y sanear eso Bien Ah, bueno Antes hablaba de González Pong espero que no Rioja Gobierno del PP ¿Y con quién pacta el PP? Con el PSOE para hacer una ley de cambio climático Si PP y PSOE PSOE y PP es lo mismo ¿Para qué demonios hay que estar aquí todos los días dándole la vara a ustedes en lugar de decir ¿Qué hora es? Es media tarde ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo los que estamos aquí y yo de estar que le den a todos estos Yo lo tengo muy fácil Martíame de España Entonces el único problema para hacer eso solo hay un problema para no marcharme de España y dejar a estos cretinos aquí que terminen matándose entre ellos El único problema que tengo para marcharme de España es que en toda Europa en todo el mundo occidental están igual unos con unas cosas y otros con otras pero la agenda 2030 en todo el mundo occidental y habría que combatirlo donde quiera que fuera habría que combatirlo y por eso digo bueno al menos aquí está uno en su tierra y hará lo posible por combatir eso El ejército español el glorioso ejército español donde una pira de generales están chupando del bote y les va a importar España tres cuartos de lo mismo más de ocho millones en traductores ¿para qué? para adiestrar a personal del ejército ucraniano ocho millones de euros ¿se habla de dinero con una facilidad extraordinaria en cosas? Mientras tanto la dana que sufrió el centro de España hace unos días dejó pueblos y ciudades en muy mal estado ¿alguien ha ayudado a esta gente? de momento nadie este vídeo es un vídeo de cómo quedó al paso la dana naval carnero la dana de mañana la dana y de momento Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Este es un video de... ¿Qué? Que fluye al mar. Tranquilo. Y claro. Todo eso tiene un objetivo. El gobierno va a invertir... A gastar, diría yo, no invertir... 3.000 millones de euros. ¿En qué? En digitalizar el agua. Digitalizar el agua. Madre mía. Madre mía. Aquí no hay más locos... En fin. Locos que están pagados por estos tres. Ahí tenemos a... Ahí tenemos a... Ahí tenemos a... Ahí tenemos a... Y lo más. Y ahí tenemos a... Bill Gates. Los tres han ido a declarar al Senado a puerta cerrada sobre la inteligencia artificial. ¿Y por qué a puerta cerrada? Yo creo que la inteligencia artificial no es un instrumento en favor del progreso. La inteligencia artificial es un peligroso instrumento en manos de quien mal lo utilice. Bueno, pues estos tres, en lugar de hablar públicamente de lo que ellos piensan de inteligencia artificial, de los beneficios o de los perjuicios que nos puede causar a toda la humanidad, calladitos y a puerta cerrada en el Senado de Estados Unidos. En fin, volveremos mañana más o menos a la misma hora.